Bienvenidos a Goku el más pro, tu canal de teorías, animaciones y más. En el capítulo anterior Vegeta se estaba enfrentando contra la que era la reina de los demonios y final evolución de Nean. Nean superior a quien tenía un poder extraordinario, pero Vegeta no se daba por vencido y este en su nivel de Super Saiyajin 4 se enfrentaba a duras penas contra ella. Por su parte un Goku Super Saiyajin 4 también derrotó a su poderoso hijo Gohan, ya que éste estaba dominado por el ente maligno de su madre. De igual manera Goku y Vegeta lanzaron un poder extraordinario, el puño del dragón en contra de la Nean demoníaca, ésta expulsó a la Nean verdadera quien estaba dentro de sí. De esta manera ella expandió su poder al máximo utilizando la bestia demoníaca que tenía en su interior. ¿Qué pasará amigos en este nuevo capítulo, Goku y Nean? Nean se había recuperado, pero ella aún era demasiado, pero demasiado débil como para destruir a esta Nean demoníaca. Ella sabía que no podía intervenir en esta pelea, solamente se decía, espero que acabe esto pronto, porque esa mujer es demasiado fuerte, ni siquiera puedo acercármela. Vegeta continuaba hablando con Kakaroto diciéndole, Kakaroto, no te distraigas, ahora que has acabado con tu hijo, de una vez, dame una mano para exterminar a esa maldita diosa. A lo que Goku respondió, tienes razón Vegeta, ya no está dentro de ella mi esposa, así que ya no tengo nada, pero nada de miedo en poder matarla. Nean le gritó a Goku, amor pelea con todas tus fuerzas, yo ya no estoy dentro de aquella maldita mujer, ella me hizo matar demasiadas personas, me siento muy mal, muy arrepentida de todo esto, pero no era yo, ahora ella es una sola, se ha materializado su cuerpo, mata al amor mío, ¡mátenla! A lo que la diosa demoníaca Nean comenzó a reírse y decir, ustedes jamás podrán vencerme, solamente necesitaba que mi cuerpo se hiciera material, así como ahora, soy una sola, no necesito de esa estúpida mujer, así que, ataca demonio infernal, ¡destruyelos a ellos ahora! De esta manera, el tremendo demonio, el más poderoso de los sabernos, fue en contra de Goku y Vegeta, cada golpe de este demonio estremecía aquel planeta, destruyéndolo por completo en ciertas partes, este planeta estaba a punto de destruirse, a lo que Vegeta dijo, no puede ser, ese maldito demonio es demasiado poderoso, ni siquiera con este nuevo poder de Super Saiyan 4, ¡puedo hacerle algo! ¡Maldita sea, Kakaroto! ¿Será motivo de usar la técnica? A lo que Goku respondió, aún hay que intentar seguir peleando a Vegeta, no podemos darnos por vencido, ¡vamos, sigamos peleando hasta el final de todo esto! Nean demoníaca respondió, no se esfuercen, está de más todo lo que están haciendo idiotas, de nada les va a servir, he entrenado muchos años, para controlar a este demonio, y hacerlo más, pero más fuerte que todos los dioses, el demonio seguía atacando a Goku y Vegeta, cada golpe destruía, varios pero varios kilómetros de tierra, Vegeta se lanzaba contra todo contra él, pero sus golpes eran ineficaces, pero los golpes del demonio, eran como asteroides, que iban destruyendo el planeta poco a poco, Goku, sentía que el planeta estaba a punto de destruirse, solamente pasaba por su cabeza, que tenían que destruir a esa mujer, pero no encontraba la solución, ya que aquel demonio la protegía bastante, este demonio que tengo, me protege, es como un campo de energía para mí, así que ustedes ni siquiera podrán acercarse, ustedes jamás podrán vencerme ni en mis sueños. Sin embargo, en un planeta de otro ultraverso, se estaban planeando el nuevo ataque hacia los 12 universos de Zeno-sama, Albert dijo, Maestro, ya es momento de atacar, pienso que es en este preciso instante, que están débiles, en que debemos matarlos a todos, incluido esa demonia mujer. Esqueleto respondió, ya te dije, hay que esperar, no podemos ir así nada más, quizás pueda salir un poder extraordinario, y aún no sabemos de quién será. Pero Maestro, nosotros somos más poderosos que de esas basuras, ¿por qué no lo hacemos de una vez? Estoy sediento de sangre, quiero matar Maestro, a eso, es por lo que hemos entrenado, y lo que somos. A lo que Lucky respondió, así es Maestro, deberíamos ir en estos momentos, ya avisé a Dragón, para que venga de una vez y comande esta batalla. A lo que el guerrero Dragón apareció diciendo, yo estoy aquí Maestro Esqueletor, esperando sus órdenes, para ir a los 12 universos, y destruir a toda esa gentuza, que no sirve para nada. Esqueleto respondió nuevamente, ya lo repetí nuevamente, esperaremos a que acabe esa batalla, algo me dice que existe un poder más grande, que esos dos que están ahí, no sean impacientes. Lo que usted diga Maestro, estamos para servirle, es mejor ir, siendo cautos, que siendo unos imprudentes. Usted es el mejor en todo esto, por algo, es el rey de todos estos universos, así es Dragón. Pronto, podré reunir la energía total, para revivir lo que más amo, y de paso crear, unos nuevos universos, de pura, pura maldad. Jamás se habrá visto, tanta muerte junta. De regreso a la extrema batalla, entre Goku, Vegeta y la neandiosa demoníaca. Estos seguían peleando, retumbando el planeta donde estaban, los golpes iban y venían. Goku y Vegeta, a grandes velocidades, podían esquivar a duras penas, los ataques del demonio, pero las grandes explosiones que existían, eran descomunales. Esto les estaba afectando bastante, poco a poco, sus fuerzas iban bajando, iban en descenso. Una neand muy débil, quien estaba en el suelo, ni siquiera podía pararse, ya que estaba en medio de una batalla de titanes. Goku miró a Vegeta y le dijo, Vegeta, creo que tenemos que utilizar nuestra última técnica, es la única manera de poder atravesar ese campo de fuerza, así es Kakaroto, es la única manera de poder destruir a esa maldita, ese demonio lo protege y ni siquiera podemos acercarnos. Por fin se dieron cuenta de que no pueden hacer nada en contra mía. Demonio, haz tu ataque final. El demonio se lanzó con todo contra Goku y Vegeta a una gran velocidad, pero increíble, algo estaba sucediendo. Estaba por nacer un guerrero extraordinario nuevamente. Esta era la fusión de Goku y Vegeta en Super Saiyan 4. Gogeta había aparecido, su poder era extraordinario. Neand jamás pensó que esto pasaría. Este rápidamente atacó con un Super Kamehameha contra el demonio. Este Kamehameha era capaz de destruir inclusive una galaxia. El demonio igual pudo detener aquel ataque y jugaba con él. Gogeta no podía creerlo, por más que sus poderes eran increíbles. Este demonio podía resistir tales ataques. Neand comenzó a decir, jamás podrán derrotarnos. Ese demonio es parte de mí. Lo entrené. Él es el rey del inframundo y yo soy su reina. Gogeta expandió más y más su poder. Él sabía que este poder era suficiente para derrotar a ese maldito demonio. Él tenía la luz de la esperanza dentro de sí. Así que se lanzó nuevamente de todo contra el demonio, dios de todo el inframundo. Gogeta, en un gran poder del Super Saiyan 4, concentró un tremendo poder que podía destruir a ese demonio. Aunque Neand no lo creía. Neand seguía gritando y burlándose de ellos. Diciéndoles, es inútil que me ataquen con todo. Pueden traer al mismo Xenosama. A cualquiera. Jamás me destruirán. Gogeta lanzó tremendo poder, pero igual el demonio estaba que lo detenía. Necesitaba una pequeña grieta en todo esto. Increíblemente, Neand se había lanzado contra la Neand demoníaca dándole un golpe tremendo. Este golpe no le afectaba en nada, pero fue suficiente para distraer a Neand. Neand demoníaca se distrajo tanto que el demonio fue atravesado y este gran poder se fue contra Neand, quien gritó, ¡Este es imposible! Una tremenda explosión le dio de lleno a Neand. Y juntamente con su demonio estos desaparecieron. El planeta estaba a punto de destruirse también, pero igualmente Gogeta había triunfado. El poderoso Super Saiyajin 4 Gogeta logró derrotar al mal. Estos se separaron. Goku fue corriendo donde su esposa y la cargó. Diciéndole, te había extrañado tanto amor mío. Por fin, nuevamente, estamos juntos. Vegeta se les acercó diciéndole, me apesta. Sinceramente, es asqueroso. ¿Cómo pueden amarse tanto? Pero me dan igual, sinceramente. Ya he terminado mi papel aquí, así que regresaré a mi hogar. Goku y Vegeta, sus ropajes fueron renovados nuevamente. Y ellos sabían quién había sido esto. Una bella galaxia rosa estaba vibrando. Era la diosa Siris quien les dijo, muy bien muchachos, pero los llamaré dentro de poco. Rápidamente hizo su aparición y se fue nuevamente. Gohan, quien despertó y estaba libre de la posición demoníaca. Estaba muy contento de ver a su padre nuevamente. Goku y Neand estaban más que contentos. Estos decidieron irse a casa nuevamente para descansar, aunque no sabían qué era lo que estaba a punto de suceder. Mientras, Dragón, en el ultraverso, comenzó a decir. Eso era a lo que se refería el maestro. Que un nuevo poder saldría. Se los dije, muchachos. Ese es el nuevo poder que sabía que podía existir. Así que Esqueleto estaba esperando cuál era el máximo de los poderes que había en el universo. de Zeno-sama. ¿Qué pasará amigos en el próximo capítulo de Goku y Neand? Fin de esta temporada empieza la otra. No se olviden suscribirse al canal a Goku el más pro y Dikasti TV. Os mando un fuerte abrazo y feliz Halloween a todos ustedes. Dikasti y Goku el más pro te saludan.